Arturo Silva, aquí estamos con Arturo Silva, un poquito, un minuto antes de iniciar esta carrera en falso, salida en falso. Arturo, buenos días. Oye Arturo, ¿qué edición es de esta carrera denominada de la naranja? Pues es como la 25 más o menos, pero son más de 20 carreras. Ok, Arturo, ¿cuántos kilómetros son? Sí. ¿Cuántos kilómetros son? Son varios kilómetros, es la primera fuerza, son 110, y luego sigue la segunda fuerza, va a ser 80, y la segunda fuerza va a ser 80, y la Master 60, y Master 1 y 2, 60, la Master 3 y 4, van a ser 40. Oye Arturo, ¿ya tienes prevista la carrera de la ruta de Tamaulipas o todavía no? No, fíjate que todavía no. ¿No tienes fecha ni nada? No, es del 6 al 13, pero todavía no hay ahorita que venga a la Garza de preguntas. ¿6 al 13 de qué? ¿De octubre? De septiembre. ¿Septiembre? Sí. Bueno, pues te dejamos, gracias. Sí. Gracias. Está bueno, gracias a ti. Gracias. Hasta luego, Arturo. Sí, hasta luego. Señorita, señorita, discúlpeme, buenos días. Buenos días. Señorita, es la primera vez que compite en la carrera de la naranja? Sí, así es, aunque no es mi primera carrera de ruta, esta es la primera vez que participo en la carrera de la naranja. Señorita, ¿pertonece algún club de aquí, de Ciudad Victoria? No de Ciudad Victoria, pero de Tampico, Tamaulipas. Estoy en Sharks, ese es el informe oficial, de hecho. Estoy aquí muy... Así que ya me entró más o menos los nervios, pero siempre la emoción antes de una carrera, ¿no? El nervio. ¿Alguna vez ha ganado alguna carrera importante? Pues, digamos que en Tampico, la última carrera que hice, quedé en segundo lugar, sí, hiciera una carrera importante ahí en Tampico, sí, quedé en segundo. Y pues, me sentí muy orgullosa de mi participación. La voy a dejar que vaya a participar, pero primeramente le voy a decir, le voy a preguntar su nombre, por favor. Ah, sí, mi nombre es Piana Vargas. Muy amable, señorita. Gracias para Grupo Metrópolis. Gracias, para servirle. Gracias, sí, gracias. Suerte. Y gracias, hasta luego. Hasta luego.